Quienes legislan en contra del pueblo, por más que ellos lleguen a decir con palabras bonitas, señores, despierten y vean qué tipo de diputados son los que hemos elegido, porque también somos culpables al elegir a unos ineptos, a unos ladrones, a unos corruptos, cómo es posible que la carestía de la vida es cada año, y cómo es posible que en lugar de incrementar para educación, para salud, ellos quitaron. Cómo es posible y en qué cabeza cabrá en donde ellos sí autorizaron más de 70 ONGs en el Congreso. Eso lo permitimos, señores. Eso es humillante para el pueblo. No solo es para el pueblo maya, es para los cuatro pueblos. Señores, eso que estamos viviendo es la pura dictadura ya. Por favor, reaccionemos. No seamos indiferentes ante tanto atropello que están cometiendo los mal llamados patria, padres de la patria, que para mí, para nosotros, nada de patria tiene, porque ellos están viendo sus intereses. De veras, veámoslo, analicemos cómo es posible que ellos sí dejaron preparado para todos sus constructoras. Ellos no están hechos para... Ellos no los elegimos para que se enriquezcan en el Congreso. A los diputados se eligen para hacer leyes a favor del pueblo, no en contra del pueblo. Entonces, Guatemala, esperamos que estos días ustedes trabajen, porque son días que también necesitan mantener a su familia, pero ya los queremos ver el 2 del 3, graníticamente, nuevamente aquí en la Resistencia.